La iniciativa de Gerencia, Economía y Liderazgo desde el año 2006. Queremos agradecer por ser a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en la amplia red de medios, en radio, televisión, también en nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos, ahí está la colección completa de esta amplia red de radio y televisión. Hoy está con nosotros el licenciado José Bermúdez, él es el director académico de Caracas Coaching, él es licenciado en estudios internacionales y coach, profesional certificado internacionalmente. Bienvenido. Muchas gracias Rafael por este espacio en Gerencia para Todos, el espacio dedicado a la gerencia y a todo lo que tiene que ver con este mejoramiento personal que es tan importante. Muchas gracias. Mira, nosotros queremos comenzar esta entrevista hablando de Caracas Coaching, que hemos seguido la trayectoria de esta organización, nos llama mucho la atención, pero que son muy jóvenes, y segundo, digamos, los logros que han tenido para ayudar a la colectividad de negocios, a la colectividad gerencial, a aplicar la gerencia. Y el coaching ha sido muy importante y está, digamos, en la cresta de la ola. ¿Por qué? Sin duda, nosotros en Caracas Coaching tenemos desde 2010, venimos con distintas formaciones, donde nuestra formación principal es la certificación internacional en coaching y en programación neurolingüística, además de la cual tenemos distintas formaciones que nos ayudan a posicionar el coaching dentro de las organizaciones como una herramienta para ayudar tanto a las empresas como a las personas a lograr un mejor potencial, a lograr un mejor desempeño, a hacer lo que es potencial, a hacerlo efectivo, a través del establecimiento de planes de acción, a través del establecimiento de metas efectivas y de metodologías de trabajo que se ajustan a las necesidades y a las capacidades de cada quien. Mira, hemos visto a través de las redes sociales el éxito que han tenido y queremos brevemente, vamos a continuar conversando contigo, que nos indiques cómo hacer contacto con ustedes. Muy bien, nuestros medios de contacto son básicamente las redes sociales arroba Caracas Coaching en Instagram y en Twitter, mientras que en Facebook pueden conseguirnos como Caracas Coaching o a través del teléfono local 0212-750-2901. Ya regresamos, engerencia para todos.